Ahora interpretaré la danza nativa de mi etnia Aquí dice que esta parte de la danza implora a los dioses que concedan un favor Generalmente un tranzado Bueno amigos, aquí les habla la VTuber con pene Bueno, les tengo que contar algo porque los siguientes videos que van a ver a continuación Van a tener unos ruidos bastante extraños No es su teléfono, no es nada paranormal en su casa Les cuento el contexto para que puedan entender y así también entender por qué suena así Estos videos los grabé en octubre del 2023 En época de Halloween Entonces como el interfaz de los directos cambió temporalmente para hacer Halloween Pusimos ese interfaz nostálgico del Windows Entonces a veces cuando yo estoy hablando suena un ruido bastante raro Eso es por la temática del directo Así que me gustaría que ustedes entiendan eso para que no me pregunten ¿Por qué suenan esos ruidos raros en el video? Es por eso Son todos los videos que van a ver con la temática de Halloween Así que eso, los quiero Y disfruten de este extracto Ok Tercera crítica de opinión No, me gusta opinión ¿Qué crítica? No me considero un crítico Soy un guión que da opiniones Eso es lo mejor Hoy quería hablarles sobre un tema Que así ya estoy súpermente atrasado Yo soy un slowpoke para dar opiniones y críticas Pero me gustaría hablar sobre Futurama Algunos ya sabrán que en Twitch Ustedes saben que yo estoy los días viernes, domingo Y a veces algunos sábados y todo sale bien En Twitch viendo cosas, analizando, reaccionando, opinando y hablando Estuvimos varias semanas viendo el regreso de Futurama El tercer regreso de Futurama La tercera vez que volvió Porque la serie tiene la fama de ser la serie que dos veces la han cancelado Bueno, volvió a Futurama con su temporada 11 Y esta temporada ha generado muchas polémicas Desde que se anunció el regreso de Futurama Porque originalmente la voz de Bender No quería volver porque le iban a pagarle menos Y después tampoco quiso volver porque viendo a los otros actores Él se sentía mal En que a él le hubieran dado más plata que a otros actores Entonces hubo un problema ahí de problemas salariales Y después de solucionar ese problema, claro Volvió a Futurama Y en este clip Voy a darte mi opinión de la serie Las cosas que me gustaron Las cosas que no me gustaron Futurama Vamos a hacer como una descripción Para los que no saben de qué se trata Futurama Puta, debería saber Futurama es una serie americana Creada por McRoyney El creador de los Simpsons La serie se estrenó en 1999 Hasta el 2004 Si estoy mal de la cabeza Si estoy bien Creo que fue en el 2004 Y la serie se trata de Fry Un chico de los años 90 Era un pizzero Fue a dejar la pizza Y cae en una de estas cámaras criogenizadas Y él despierta Mil años en el futuro Y cuando él despierta Ve que toda su civilización Todos sus seres queridos Han desaparecido Han muerto Porque él se fue al futuro Y ahí Fry conoce a varias personas Conoce a Lila Que en el comienzo Lila es una chica Que se encarga de De ser una No me acuerdo Lila es como una contadora Y después conoce a Bender Que era un robot doblador Origen mexicano Que él se quería puro matar Un robot que tenía tendencia a suicidar Algo bastante raro Pero se unieron y fueron como amigos Y después Fry conoce a todo Claro a Planet Express Y conoce a su tátara tátara nieto Que es el señor Fransford El que siempre dice Buenas noticias amigos Y después conocimos a Ernest También conocimos al doctor Seiberg Por ahí También conocimos a esta chica Que se me olvida La Amy Y cada capítulo nos contaban aventuras espaciales que tenía Futurama Y creo que el encanto que tiene Futurama O la diferencia que tiene Futurama con los Simpsons Es que Futurama siempre ha sido una serie más de viaje Los Simpsons siempre han sido una serie de gags De chistes De la sociedad O una burla Como son la gente en Estados Unidos En Futurama no es así El humor que ellos tienen Es como Vamos a ir a un planeta A A un planeta B Pero cuando van al planeta A Siempre pasan cosas muy XD Muy chistosas Y siempre hay como tallas Que son muy entreterías Por ejemplo cuando hacen un camión A algún actor famoso Obviamente es el año 3000 Ellos ya están muertos Así que Que hacen Lo ocupan como en una especie de cabeza En un frasco Futurama Es eso lo que tiene el encanto de la serie Una serie que tiene Que se burla del futuro De los sueños de la gente Como le gustaría que el futuro de la gente Tener autos voladores Tubos que los manda Teleportaciones Robot Y todo con un humor ácido Yo creo un humor O de toda una serie para adultos Pero no se pasa como South Park o Family Guy De ser obsceno O incluso muy ordinario El encanto que tiene Futurama Es que el reino de las cosas Que pasan en el moda del futuro Por ejemplo un capítulo Que a mi Me fascina De Futurama Es sobre un capítulo Donde cuentan Tres historias de los personajes A Bender Un día Decide convertirse en humano Entonces Lo primero que hace Cuando es humano Es Comer Follar Y bailar Y al final Bender se vuelve como obeso Y aprende la lección Que ser humano No conviene la pena El robot Que haya sido convertido En humano También hay pequeños El himno sapo Que me fascina Todos obedezcan Al himno sapo Y el ganador Del gran premio Es El himno sapo Alabemos todos Al gran himno sapo Momento ultra sad En el 2004 Fox andaba en su momento Muy ahueonado Chicos Es que voy a cancelar Todas las series que quiero Y canceló Muchos shows Entre eso Canceló Futurama Y también canceló Family Guy Y Futurama ya tenía Un fandom Bastante grande Y No tan grande Como el de los Simpsons Y Pero sí Era un Bastante fiel Y le pidieron Le rogaron A Fox Que volviera a traer Futurama Y en el 2007 Volvió Futurama De una manera Bastante interesante Creo yo Que en vez de una Temporada Volvieron Por Por películas Sacaron Más o menos Como 4 películas Donde te cuentan Donde te cuentan Sucesos Que pasó Después de la temporada 4 Y fue uno de los Regresos bastante Interesantes Bender Bender De Big Score Me parece una de las Mejores películas Que tiene Futurama Me encanta ver a Bender como un robot Como una parodia Terminator Donde él tiene que Destruir a Fry Me parece increíble También las Siguientes películas Que tuvo Futurama Fueron bastante Interesantes Después de la cuarta Película Se volvió Volvió la serie Con unas Cinco temporadas Más Seis temporadas Más Creo Pero en el 2013 Lamentablemente Lamentablemente la serie La vuelven a cancelar Porque el regreso De Futurama No fue por parte De Fox Gente Fue por parte De Comedy Central Y ustedes Estarán preguntando ¿Por qué? What the fuck? ¿Por qué Futurama No volvió en Fox Lo que pasa es que Futurama Después de la cancelamiento Cadenas como Comedy Central Y Adult Swim Se empezaron a estrenar Series de Fox En Adult Swim Se estrenó Padre de Familia Que allá en Estados Unidos Padre de Familia Es muy querido Por la gente Que ve Adult Swim Lo quieren más Que la misma Fox Adult Fue gracias A Adult Swim Y la venta De los DVD De Padre de Familia Que ellos volvieron Y en el caso De Futurama Fue por parte Del fandom También compraba Los DVD Y además A través de transmisiones En otros canales Como Comedy Central Le dieron las ganas De volver Segundo regreso Fue lo mejor Que tuvo Futurama Tuvieron capítulos Excelentes Huevón Lo vuelvo a decir Futurama El encanto que tiene No es el humor Ácido O cochino Como Sotbar O como Padre de Familia Es el humor Inteligente Algo que hace mucho Rick y Morty Gurlarse Sobre las cosas Del futuro Y tiene unos capitulazos Muy macanes Por ejemplo El hijo de Bender Uno de mis capítulos Favoritos De las nuevas temporadas Y bueno Este segundo regreso Fue bastante bueno Hasta que lo volcó Y yo creo Que el último capítulo Que tuvo Futurama Es que era en una relación Y su entorno Está como congelado Es uno de los capítulos Más hermosos Y tan profundos Que tiene la serie Con un final Bastante bonito Que le pudieron Haber dado Futurama Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque antes de continuar Con este hermoso video Tengo que agradecer A todas las personas Que me ayudan A estar acá Haciendo stream A todos los miembros A todos los miembros De youtube De verdad Se los agradezco Muchísimo Todo el apoyo monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los super chat Y también los super gracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video Bueno Perdón por toda esa introducción Es por explicar Por qué Futurama No le fue tan bien En esta temporada Después de 10 años Después de un regreso Triunfal Que tuvo en el 2006 Con unas películas Y con unas temporadas Maravillosas Futurama vuelve De una manera Bastante Bastante decepcionante Y bastante Anticuado A la televisión actual Suena feo Lo sé Merezco su dislike Merezco su dislike Pero me pasó Que cuando yo veía Futurama Me encantaba verlo Me gusta Futurama Pero Quería verlo diferente Quería ver el regreso De Futurama Creativo Pero Esta temporada La temporada 11 Es como Lo que me pasa Cuando Me encuentro con un amigo Por ejemplo Cuando yo no veo Un amigo Hace 10 O 20 años ¿Qué es lo que te gustaría Saber de tu amigo? Cosas interesantes De su vida Que tenga un hijo Que haya viajado Que haya hecho eso Que se haya operado Que haya superado Cosas Eso es lo genial De saber De una persona Después de tantos Tantos años En el caso de Futurama Y copiamos un poco Este regreso fue bastante Fome La serie Empieza de a poco A decaer A las cosas Típicas De serie De McGrady Con capítulos Que de verdad Eran infumables Como ese capítulo Del medio oeste Que era De verdad Odio Si en Los Simpsons A mi me molestaban Los capítulos Cuando iban a pueblos Estos pueblos Recreacionales Western Y los chistes Y los chistes Western Yo los odio Son capítulos Fomes Fomes Hermano Lo he visto En todas las caricaturas Los Simpsons Padres de familia Lo he visto En software Lo he visto No he visto En Eddie Eddie Y en Futurama Igual En Futurama Igual Y con los mismos chistes Como en los bares Cuando está un robot Mostrándole las pantulas Y ya hemos visto Esos memes En serio Volví Después de 10 años Haciendo un capítulo Que van a un pueblo Western No Piense la chucha Ahí El tipo Que se le ocurrió Un capítulo Así No sé ¿Para qué volviste En culiado Y yo Fome Culiado Fome Y son Yo digo Esta temporada Solo tuvo 10 capítulos Y podían haber hecho Algo bacán No sé Una bulla Un crossover Con los Simpsons Hubo una referencia A Desencanto Que para mí Me la encuentro maravillosa Desencanto Creo que Ahí parece que Matt Groening Está trabajando mejor En Desencanto Muy buena serie Muy buena Pero no todo es malo Creo que tengo Una cosa Que yo debo agradecer Que volvieron Las voces originales Porque una cosa Que yo le encuentro Maravilloso Futurama Es las voces De los actores Humberto Vélez Que vuelve de nuevo Con la voz del profesor Fansworth Y casi todos vuelven Mayo Castañeda Como Zap Vanigan Eso es lo que encuentro Maravilloso Porque las primeras Cuatro temporadas Me encantan Porque son tan Los actores Le dan su empeño Le dan su personalidad A cada personaje Que cae bien Por ejemplo Me encanta la voz Que tiene René García Como haciendo Como una voz De jamaicano Ahora me pide Un día libre Aléjate de mí Y de mi vista Agotas mi paciencia Hermes ¿A qué le gritabas? A mí mismo Me pedí yo solo El día de San Valentín Pero no estaba De humor Para complacerme Este regreso De Futurama Me encantó Porque ha envuelto Casi todas las voces La única voz Que no volvió Es la voz De De Soyberg Posiblemente Porque el otro actor Ya se retiró No sé muy bien Del tema Pero Claro Es la única voz Que no volvió Pero la mayoría De los personajes Principales Volvieron Y volver a escucharlo Es una nostalgia pura Volver a recordar Los mejores momentos La voz de Fry Me encanta Igual que la voz De Lila Y Y por el profesor Franz Porque diga Buenas noticias Amigos Con la voz De Humberto V Le da su toque Y Además de eso También me gusta El aspecto De la animación Que vuelve Con un toque Clásico A lo que hemos visto Anteriormente Me hubiera gustado Un poco más De modernización De animación Creo Hasta 2023 Quería haber Un poquito más De modernización Un momento Más bonito Una Una evolución De tanto año Más renovado Futurama Siendo como Pero Que vuelva A su estilo Clásico De animación Sí Creo que Me vuelve a gustar Pero Con su toque Renovado Tipo 2023 Sería bueno Y Bueno Eso es lo que Me pasa Con la serie Creo que Un regreso Bien Bien así Ya Si te gusta Futurama Obviamente Si eres fan De Futurama Así Más fan que yo Te va a encantar Te va a encantar Volver a verlo Hasta ese capítulo Mugroso Del Del medio oeste Puede ser Más Intertenido Tú lo puedes Disfrutar más Pero Como alguien Como yo Que Que quiere No sé Algo nuevo En las cosas Y que las series Se renueven O que tengan Cosas de Originalidad Me hubiera gustado Que Futurama Hubiera vuelto Con capítulos Más creativos Haciéndole parodia A Ricky Morty Porque últimamente Todo lo que es Ricky Morty O todo el fandom De Ricky Morty Son gran parte De Futurama Ricky Morty Le debe mucho A Futurama Por el humor Que tiene Entonces Hubiera sido bacán Que la serie Se moje el poto Un poco Y ande Tirándole talla A Ricky Morty Otra caricatura Actual O también Tirándole la talla A los personajes De los simsons Y ya lo vimos En un crossover Hace años Con los simsons Hubiera sido también Verlos de nuevo Ahí tirándole No sé El fright Diciéndole algo A Bart Por ejemplo Oye Bart Te pusiste más fome Y ya no No eres tan entretenido Y Bart Ahí Cachai Algo así Creo que la serie Debía haberse mojado Pero Antes de irme Hay una noticia Bastante interesante Que la productora O la showrunner De Futurama Comentó que Esta temporada Si le va bien Y si cumple Las cosas Que pide Que pide Hulu Podrían hacer Algo mejor Con Futurama Y lo que yo creo Que van a hacer Es una película Si es así Bienvenido a ese abojador Denle plata Para que hagan Una película Para los cines Obviamente Con un estilo Animación impresionante Que sea revolucionaria Y obvio Si Futurama llega Hacen una película Futurama Para los cines Yo voy a ver El encantado Dinero Yo voy Cállese Y tome mi dinero Por supuesto Obviamente Así que eso Esa es mi opinión De Futurama 2023 Me dejó mucho Que el deber Creo yo Y terminamos Hasta aquí ¡Aaah! ¡Saa! ¡Hajimaru-tong! ¡Hajimaru-tong!